Esta noticia que dice que la UCO haya la conexión entre las empresas de Hidalgo, Barrabés, en el caso Begoña Gómez. Señor Venegas, lógicamente el informe de la UCO está hablando de que hay una relación clara entre Barrabés, Hidalgo, Begoña Gómez. Begoña Gómez también tiene una relación clara con Aldama, Aldama tiene una relación clara con Coldo, con Ábalos, con la señora Delsi Rodríguez. En definitiva, todo vuelve de nuevo a Caracas. Sí, la cuestión está, es decir, hablaba antes de que esto es una democracia, no hombre, esto es una democracia muy imperfecta, si se quiere, que está siendo desafiada por unos personajes muy siniestros, pero todavía nos queda algo, algo nos queda. Pero la cuestión es que para que no sea una democracia de Chichinago, con perdón, lo primero que tiene que aceptar la opinión pública, la prensa y la sociedad española, es que da igual, ahora mismo ya daría igual, desde el punto de vista político, que la UCO, aparte de los indicios y las correlaciones que va encontrando sus informes, obtuviera pruebas palmarias que fueran irrefutables y que llevaran a una condena radical de que tal. Ahora mismo desde el punto de vista político es interesante a nivel informativo, a nivel jurídico, sin duda alguna, porque además es más grave, pero ya con lo que hay es suficiente para que la dimisión de Pedro Sánchez y de su gobierno en pleno se produzca inmediatamente. Inmediatamente, inmediatamente. Ya a partir de ahí, pues lo digo, ¿por qué? Porque luego está el problema técnico de la justicia. Al final la justicia solo puede condenar cuando tiene pruebas que son, que une el cuchillo, la sangre, el asesino y la foto del tío con el puñal en la espalda. Bueno, aquí se ha condenado Iñaki Urdangarín y no había cuchillo ni espalda, o sea que aquí hay cosas muy similares. Bueno, yo confío en que esto se produzca, pero yo lo que voy es no a discutir si esto se produce o no, lo que voy es a una cuestión. Desde el punto de vista de la salud política y de la salud de España y de nuestra democracia es que este gobierno tiene que dimitir sí o sí. Porque hay una cuestión que la justicia luego tiene sus procedimientos. Por eso digo que una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad jurídica. Son cosas distintas. Y pongo un ejemplo que a mí me gusta particularmente. Es decir, ¿quién fue Al Capone? ¿Quién fue Al Capone? Pues Al Capone todo el mundo sabe que era un gángster que mataba, que hacía negocios, que robaba, que era corrupto y que hacía chantaje, extorsión y tal. Pero según la verdad jurídica, ¿quién era Al Capone? Un señor que defraudaba a quien. Correcto. Es decir, porque cuesta muchísimo a veces, lo que es tan evidente y nos canta. La trama de Kondo asusta a Al Capone. Asusta a Al Capone. Estoy convencido, yo creo que Al Capone es un aprendiz comparado con estos. Totalmente. Lo que pasa es que me temo que Al Capone tenía mejores abogados. Bueno, no hablemos de los abogados, que es Antonio Camacho, que por cierto, en el sumario, lo publica yo hace un rato, o se desvela que la persona que está ejerciendo de abogado de Begoña Gómez está contratada por el Partido Socialista. El Partido Socialista, según unos documentos que se le ven en el sumario y en tres o seis conversaciones, está financiando la defensa jurídica de Begoña Gómez. Y aquí estamos, todos los españoles de brazos cruzados, viendo cómo es el PSOE con dinero público. Y con dinero de los españoles financiando la defensa jurídica de Begoña Gómez. ¿Pero por qué leches tengo que pagar yo como español de mis impuestos que se defienda una tipa que presuntamente está siendo investigada por haber cometido delitos? A mí me parece terrible y yo creo que no se puede permitir cuando han dado la turra hasta la saciedad de hasta más no poder, porque si el novio de Ayuso, porque si unas comisiones, porque si es de la Comunidad de Madrid, ellos están con mi dinero pagando al abogado de Begoña Gómez que se defienda por delitos que presuntamente han cometido. Pues no me da la gana, hombre, hasta aquí podríamos llegar.